¿Qué pasa gente? ¿Todo bien? Espero que sí. Sé que llevo más de un mes sin subir vídeos, pero bueno, vamos a ver si en este 2022 me pongo las pilas y saco al menos un vídeo semanal. Este vídeo es un poco raro, ya que no es ningún tutorial ni nada relacionado directamente con Constru. En este vídeo os voy a contar si merece la pena o no, según mi experiencia, hacer una campaña con Google Ads o Google ADS para promocionar nuestros juegos en Google Play. Cómo se configura, qué nos cuesta, si es mejor o peor hacer una campaña junto al lanzamiento o esperar un poquito a que el juego ya esté indexado, digamos. Y en definitiva, cómo me han funcionado a mí estas campañas, estas dos pequeñas campañas que he hecho. Sé que no soy ningún experto, pero incluso los expertos no se ponen de acuerdo en cuáles son las mejores prácticas. Así que yo os voy a contar mi pequeña experiencia y cómo lo veo. Mis dos últimos juegos terminados, que han sido Averbados y Jumping Globe, lo sabréis por el follón que doy por las redes. Bueno, no, miento, el último ha sido el Jump Nine Castle King, del cual hablaré en otro vídeo, pero bueno, este juego es en colaboración con los compañeros de Spoonbox. El caso, que decidí hacer una campaña de Google ADS para ver cómo funcionaba todo este rollo y como no tenía ni puta idea de cómo configurar, pedí ayuda al bueno de Game Level, ya sabéis, el creador de Kingdom of Arcadia, que hicimos una entrevista en este mismo canal. Le pedí ayuda para configurar todo y no meter mucho la pata, ya que Google es como los animales carroñeros que están ahí esperando a que te despistes para destribarte. Primero voy a contar cómo más o menos se configura todo. No es complicado, pero hay que llevar cuidado en ciertas cosas para no arruinarte. Ya que a Google hay que hacerle el caso justo con sus consejos. Así que cuando creamos una campaña hay que rellenar varias cosas, que son comunes y sencillas, pero lo dicho, hay que llevar un poquito de cuidado y os voy a contar las que creo más importantes. Vamos a empezar por las frases para promocionar la aplicación. Google nos pide que pongamos varias frases con las cuales se va a anunciar nuestra app o juego. Frases que describan lo que ofreces. Son 5 o 6, no me acuerdo, lo buscaré y lo iré viendo en pantalla. Yo puse algunas o todas de las que salían en la descripción, en la ficha del mismo juego. Por temas de ASO y todo el rollo. Pero vamos, que podéis poner lo que queráis. No tenéis que poner sí o sí lo que hayáis puesto en la ficha. Poner lo que queráis siempre que hable del juego, si no es tontería. También podéis poner, si tenéis algún tráiler subido a YouTube, lo podéis enlazar. Y en la misma consola donde estéis configurando, vais viendo cómo Google va a mostrar los anuncios dependiendo de dónde los muestre. No es lo mismo mostrarlo a alguien que está por YouTube que a alguien que está en la story de Google Play, por ejemplo. Todo esto también tiene eso a que, por ejemplo, si muestran el anuncio de juego en YouTube, es menos probable que esa persona instale el juego porque está viendo YouTube, no está viendo juegos para instalarse. El que esté navegando por Google Play, posiblemente sí esté buscando juegos o app para instalarse. Por lo tanto, habrá más probabilidad de que lo instale. Entonces, si tú pones que se muestre el juego por YouTube, corres el riesgo de ir tirando centímillos porque es menos probable que lo instale. No tengo datos de todo esto, pero es lo que me imagino. Pero bueno, yo no recuerdo si lo puse o no. Si os digo la verdad, si puse los vídeos de YouTube de la campaña. Luego están los países en los que queremos lanzar nuestra campaña. Por ejemplo, en mi juego a verbados, el juego es solo en castellano, es un juego de verbos, por lo tanto no tiene sentido promocionarlo en Rusia, en Alemania o incluso Estados Unidos, aunque allí hay mucha gente que habla castellano. Así que limité los anuncios a España y algunos países latinos. Argentina, México, Chile, etc. En cambio, cuando cambié la campaña y un pinglo, ya lo puse para todos los países. Y curiosamente, como puse el coste por instalación bajito, el 99% de los anuncios se mostraba en países latinos, en la India, etc. Mostraba algún anuncio en mercados como Estados Unidos o Reino Unido, pero muy poquitos. Ya que el coste por impresión era más caro, coste por instalación, del que yo había puesto en la campaña. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta, el tema de elegir países no es seleccionar países y ya. Aquí entra al juego, pues eso, el coste por impresión, el coste por descarga, porque todo esto es lo que va a hacer que te gastes más o menos dinero según al mercado que apuntes. Es decir, las mismas instalaciones en Estados Unidos te van a costar mucho más que las mismas instalaciones en Latinoamérica o en la India o en la Patagonia. Hasta aquí, bien. Hasta ahora no es complicado realmente, simplemente que llevan un poco de cuidado. Seleccionamos países y las frases que vamos a poner para promocionar. Ahora vamos a por el coste por impresión. Esto sí que es importante, ya que aquí debemos tener en cuenta muchas cosas. El coste por impresión o descarga o conversiones, como lo llaman ellos, es lo que te va a costar cada vez que alguien clique en el anuncio o instale tu juego si ha llegado a través de la campaña. La gente de Google, como no son tontos del todo, te aconsejan que pongan un coste de 0,27 por descarga. Como he dicho, ellos lo llaman conversiones. Bien, yo como buen pardillo que soy en estos temas y no llego a estar asesorado, si no llego a pedir ayuda a Game Level, pues seguramente lo hubiese dejado así. Y hubiese sido un completo desastre y un completo desperdicio de dinero. Puso el coste a 0,07, que podréis comprobar que es una diferencia muy grande con respecto a lo que aconseja Google. El tema de ajustar el precio siempre va a depender de los países que apuntéis. Es decir, yo con este coste por impresión sería absurdo que apuntara, por ejemplo, a Estados Unidos solo o a países donde el coste es más caro porque Google no me va a mostrar los anuncios. Y aparte que Google, cuando tú empiezas una campaña, el sistema tiene que aprender. Hasta que no pasan unos días, las instalaciones van un poco locas. Igual, si tú tienes un límite de 2 euros, te casca un anuncio en Estados Unidos y te come esos 2 euros en un anuncio. Entonces, todo esto hay que llevar un poquito de cuidado y saber que los primeros días no va a funcionar como debe hasta que no pasen entre 3 y 5 días más o menos. Y eso es una putada, que meta la pata a Google en este caso y te casque el presupuesto del día en un par de anuncios nada más, cuando en otros países podría haber mostrado muchos más anuncios. Sé que es una putada, pero bueno, esto es Google y en Google todos sabemos cómo funciona. Google siempre gana y lo que tenemos que intentar es perder nosotros lo menos posible y sacar el máximo provecho de la inversión que hagamos. Las campañas, como podréis intuir, las podemos limitar de muchas formas, para no arruinarnos. En mi caso, la campaña era en principio para un mes para verbados. Le puso una limitación de 2 euros diarios. Tenía pensado gastar unos 60 euros en toda la campaña, es decir, un mes con 2 euros diarios para ver cómo iba. Esto varía un poquito de lo que tenía pensado ya que la campaña la cambié por hacer otra campaña Jumping Globe por motivos que ahora os contaré. Simplemente que sepáis que podéis limitar las campañas según lo que queráis gastar y tenéis que hacerlo porque si no ponéis límite Google os va a sangrar y os va a dejar la cuenta corriente vacía. Bien, ahora que más o menos os hacéis una idea de cómo funcionan todas las campañas, así por encima, ¿cómo me ha ido? ¿Merece la pena gastar dinero en estas campañas? ¿Son efectivas? Bueno, esto es como todo. Sí y no. Hay muchos factores a tener en cuenta. En mi caso creo que sí merece la pena invertir un poquito si crees que el juego tiene recorrido, pero con cuidado y teniendo las cosas bastante claras. Empecé la primera campaña con Averbados, ya que era el último juego que había hecho y quería probar. Averbados es un género de nicho muy concreto. Es un nicho bastante grande, los juegos de palabras, pero lo dominan 3, 4, 5 estilos de juego y es complicado competir si te sales de ahí. Configuré la campaña en principio para un mes, como os he dicho, con la limitación de 2€ y puse el coste por impresión, el objetivo de 0,07€ y a ver qué pasaba. Los primeros días, pues bueno, un poco meh, porque hasta que no se ajusta, hasta que no termina de aprender Google, es un poco loco todo, y nada funcionaba como lo tenía configurado. Estaba un poco asustado, la verdad, decir qué coño pasa aquí. Pero era por eso, porque pasa unos días hasta que Google aprende, por lo listicos que son, pero bueno. Al cabo de unos días ya se empezó a ajustar y a funcionar como debía. Poco más de una semana, Averbados había conseguido unas 28.000 impresiones, unos 1.000 clics más o menos, unas 1.000 visitas a la ficha y 353 descargas. El coste por impresión, se había quedado el coste por impresión medio a 0,02 céntimos. Es decir, más bajo de lo que yo, de los 0,07 que yo había fijado. Google apretó mucho, o se instaló mucho el juego en Argentina, donde fue donde más gente lo descargó, seguido de México. El resto de países, incluido España, pues tuvieron menos presencia. También habían descargas, pero no tantas como en estos países. La campaña no iba mal, pero luego vienen los datos de la consola de Google Play. Si bien los datos de Google coincidían con los de Google Ads o Google Ads, tenía un problema muy gordo con este juego y era la retención. Igual que lo instalaban, lo desinstalaban. Habían al día tantas instalaciones como desinstalaciones. Eso es una retención muy baja. Es decir, no me compensa seguir gastando dinero en un juego que no tiene retención. Así que corté la campaña, asumí que el juego no le gustaba a la gente y a otra cosa. Un juego menos del que preocuparme. Ahí se quedó, pero sin ninguna esperanza. 20 euros me ha costado el primer intento con Averbado. Vamos a ver el segundo. Como ya tenía en mente gastarme los 60 pavos por la campaña, pensé, bueno, vamos a probar con Jumping Globe, que si bien de momento no termina de arrancar en Google Play, el juego parece que está gustando. El gran Kabuto lo probó y me dijo que era uno de mis mejores juegos. Kabuto, por si no lo conocéis, es un grande del desarrollo de videojuegos indie. Lleva muchos años metido en esta industria y nada, me lo dijo y yo me lo creí y pensé, pues nada, vamos a por Jumping Globe a ver qué pasa. Con lo que ya sabía de la primera campaña de Averbados, esto fue de un día para otro también, tampoco crees que lo pensé mucho, configure más o menos igual la campaña, puse las frases, elegí los países, que esta vez los elegí todos y lancé la campaña. Con Jumping Globe fue igual de bien que con Averbado, solo que esta campaña la dejé todo el mes, ya que el juego tenía una rendición altísima. El aprendizaje tardó mucho menos, tardó en un par de días, ya estaba todo ajustado y funcionaban como debían los anuncios, así que por todo el mes la campaña estuvo activa, con un límite de 2€, un coste por instalación fijado en 0,7€ y me generó unas 116.000 impresiones, unos 6.000 clics en la ficha y 2.650 descargas, con un coste por descarga en medio de 0,03€. Es decir, más bajito aún del que había fijado otra vez. Por lo tanto, me da a entender que Google trabaja bien los parámetros que tú le metes. Es bueno saberlo. La broma me costó unos 70€ más o menos. Fue algún día más del mes, pero vamos, fueron 70€ en total. Lo bueno que tiene Jumping Globe, como he dicho, es la retención. Al acabar la campaña, debido a que no acerté con la ficha, que tendré que cambiar cuando haga ganas, las descargas bajaron de 60 a 70 que tenía diarias, pues a como está ahora, que son una, dos, un día cinco y otro día ninguna. Pero la gente que instala el juego lo suele dejar instalado tiempo, lo cual es muy bueno. El juego tiene mucha retención, el juego gusta, y ahora pues tengo que meterle caña al ASO para que la gente lo pueda encontrar sin tener que gastar más patas en la campaña. Resumiendo, creo que las campañas pueden ayudar mucho a visibilizar los juegos. Está claro que funcionan, pero no es gratis. Y detrás de la campaña tiene que haber un buen trabajo de ASO para que cuando finalice, el juego esté posicionado y siga teniendo descargas. Algo en lo que he fallado en este caso, y espero arreglar pronto, rehaciendo la ficha. Y aparte, tiene que ser un juego con un mínimo de retención. Como os he contado, tener la campaña en Averbados era una pérdida de dinero estúpida, porque si el juego no tiene retención, estaba perdiendo pasta, lo instala o lo desinstala, no hacemos nada. En cambio, Jumping Globe sí que gusta, sí que tiene retención, la gente lo mantiene instalado y eso Google también lo tiene en cuenta a la hora de posicionarlo. Con todo este rollo de las campañas y su relación con el ASO, hay opiniones confrontadas. Los expertos en ASO, pues ya sabéis, cada uno tiene una opinión. Unos dicen que es mejor lanzar la campaña en el mismo lanzamiento del juego para que el juego posicione y consiga un mínimo de jugadores desde el inicio, y que esto ayuda a posicionar el juego. Otros defienden que es mejor lanzar las campañas después del lanzamiento, cuando el juego ya esté un mínimo de tiempo publicado. Y yo, como no tengo ni puta idea de lo que es mejor o peor, pues he probado ambas. La campaña con Averbados justo cuando lo publiqué y luego con Jumping Globe, que ya estaba más de un mes publicado. El resultado para mí ha sido el mismo. La campaña funciona bien, funciona como debe, pero en mi caso no me ha ayudado prácticamente nada que el juego coja que es y posicione. Esto me imagino que será debido a la ficha, o eso creo, no soy ningún experto, yo hago lo que puedo. Así que vosotros mismos podéis sacar vuestras conclusiones con esto que os cuento. Hay quien piensa que todo esto de lazo es una mierda, otros que no, que funciona si se hace bien, y bueno, hay un montón de variables aquí que entran en el juego, así que todo esto es un lío bastante gordo. Otra cosa a tener en cuenta, antes de lanzar la campaña para que se encuentre la gente del juego, es que en mi caso esto es calderilla, es decir, una campaña de 70 euros, la que he usado con Jumping Logs, por ejemplo, que ha sido completa de un mes, eso no es nada comparado con cualquier campaña que lance cualquier estudio de videojuegos, ya no grande, normalito, pequeño, que puede invertir, ¿qué? 5, 10, 15 mil euros o dólares en una campaña, como comprenderéis, jugamos en ligas distintas. Mientras yo voy con calderilla, pues las empresas sacan artillería pesada, con presupuestos que permiten hacer campañas muy importantes en mercados más grandes. Si tu juego de plataforma lanzas una campaña de 200 euros y luchas con otro que ha lanzado una campaña de 10.000 euros, pues está claro, ¿no? Aparte de la presencia, Google no es tonto y Google prioriza. ¿Quién me da más pasta? Pues el primer plato y al de los centimillos, lo que sobre. Suena duro, es duro, pero es así. Hay que ser conscientes de dónde estamos, contra quién estamos peleando y ya no depende de la calidad del juego. ¿Vale? Hay juegos que son una mierda, que son engaños directamente y sin embargo consiguen millones de descargas diarias. Esto es gracias a las campañas. Tú entras, ves el juego, ves que tiene un par de estrellas o una estrella, que todos los comentarios son malos y aún así lo siguen descargando cuando según nos dicen los expertos de ASO con malas valoraciones o puntuaciones, Google te hunda el juego en la miseria que no lo encuentra ni Dios, salvo, se está gastando cantidad de sin gente de dinero en publicidad. Entonces, tu juego será visible aunque sea una basura o aunque sea una estafa. No importa que tu juego sea mejor o peor porque el otro está pagando y tú no. Y esto, el ASO está muy bien, yo no digo ni que sí ni que no, estoy ahí viendo a ver qué pasa, pero el que paga es como si pone tres puntos en la ficha. Va a estar por delante de ti. Eso es así. Y bueno, esto es todo lo que quería contaros. Un poquito qué es esto de las campañas, cómo me ha funcionado a mí, mi primer intento, que no será el último. Aprovecho para promocionar el Jumping Night Castle King, juego que hemos lanzado recientemente, junto a ISEMI Game Level, que estamos actualizando constantemente, aún no está terminado del todo. Y también, si os ha gustado el vídeo, coño, darle a like y suscribiros que es gratis. Prometo, con los dedos cruzados, eso sí, que voy a ponerme las pilas y sacar vídeos semanalmente. Recordad que he cruzado los dedos. Un abrazo, gente, y hasta el próximo vídeo. Adiós.